Bueno, hoy nos encontramos en otro lugar de mi favorito la verdad es que esta bien hermoso un lugar muy tranquilo solo se escucha el sonido de las aves y el aire se siente muy fresquito un lugar relajante siempre que puedo vengo a dar una vuelta por acá así que ahora lo quiero compartir con ustedes ojalá a él le guste este lago es bien grande aquí solo estoy agarrando una partecita la verdad que este lago es grande, grande lo único que no es en todo el lago que tú puedes nadar es en ciertas partes nada más pero está bonito vamos a seguir caminando por acá vamos a seguir 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 esta planta que está aquí este árbol no sé qué será pero me parece bien bonito me parece bien bonito siempre que vengo me gusta mirarlo las flores también también vamos a seguir y Y allá donde se miran estas otras plantas, ahí hay bastantes bambú, también es otra planta que me gusta. Vamos a seguir caminando. Y acá está el árbol que les digo que me gusta. Aquí tiene una flor parece, parece fruta, flor, no sé, alguien la conoce, la verdad que siempre que he venido no me he acercado tanto, pero ahora sí, no sé la verdad, si será flor o fruta, aquí tenemos otro ángulo del agua. ¡Gracias! Gracias. Gracias.